Yo, tal vez, hoy me entiendan... Voy a presentar a mi invitado, él es un primer actor argentino de cine, televisión y teatro. En toda su carrera obtuvo muchísimas nominaciones y premios importantes. Martín Fierro, Ace Tabarecón, Extrindidad de Vara y más. Y en el 2006 ganó el premio Ace de Oro. Trabajó con Tato Bores, en Tato de América, en teatro con los actores y directores más importantes. Y yo me puedo pasar todo el día escuchando sus historias. Bienvenido siempre, queridísimo amigo Roberto Carnaghi. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿Te gustó mi presentación? Es que lo tengo que decir en pocas palabras y es imposible hablar de vos en pocas palabras. Ah, también se puede hablar. Es que habla mucho soy yo. Sí, bueno. A mí es lo que más me gusta, lo que más me gusta, que hables mucho. Vamos a hacer un poquitito, así como de historia, para repasar. Vos te iniciaste en el Teatro de la Escuela Municipal de San Isidro y después, en el 1966, egresaste a la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿verdad? Así es, sí, sí. Y antes los padres, ¿acompañaban a sus hijos a estudiar teatro o te escapabas? O era el teatro o era como que no, eso no, tenés que trabajar. No, no, bueno, yo ya era, empecé a trabajar desde muy chico. A los 16 años yo era trabajado con relaciones de dependencia, eran otras épocas. Eran otras épocas. En otras épocas, sí, sí. No solamente yo, sino cualquiera. Sí, claro. A los 16 años y trabajaba, no trabajaba 8 horas, sino 6 horas. Mirá. Hasta que cumpliera los 18 años. Y bueno, entonces, no, trabajaba y estudiaba de noche. Mirá. En el secundario iba de noche a estudiar. O sea, cuando decidí meterme en el teatro, no, mi padre nunca se metió, nada de eso. Al contrario, mi papá era carpintero y un día lo llevé al teatro. Nosotros armábamos también las cosas, la escenografía y eso. Ustedes son los que vendrían a ser, perdón, los hacedores, los verdaderos hacedores, que hacían todo en el teatro. Exactamente. Si las chicas cosían, siempre había alguien que sabía cortar, ¿no es cierto? Sí, sí, alguien que sabía de electricidad, pero por lo que sabía, ¿no? Claro, claro, claro. Siempre había, que no era actor, de pronto, ¿no? O sea, que no es que fuese a tu locura, sí, hacían las dos cosas. No, y recuerdo que mi padre me dijo, me ha gustado hacer escenografías, qué lindo trabajo. Mi viejo nunca me dijo absolutamente nada, solamente cuando yo dejé la empresa donde había empezado a trabajar a los 16 años para estar en el, bueno, en la Escuela Nacional de Pedramático, se le decía en conservatorio también, y por los horarios yo no podía llegar tarde. El director de la escuela me dijo, usted ya está llegando tarde, hay que entrar 6 menos cuarto, y usted llega a 6 y media. Lo que pasa es que yo trabajo en tal lado y hasta que tomo el colectivo, si no, si no viene horario, usted se tiene que ir. Usted, el horario 6 menos cuarto, usted tiene que ir, o sea, soluciona el problema. Entonces, ahí fue donde yo renuncié. Y mi padre sí me dijo, vos sabés lo que te haces. Claro, claro. ¿Vos llegaste a ser jefe de costos en una empresa? Exactamente. Ah, mira. Después pasé a una empresa llamada Uliego, no sé si sigue todavía, un consorcio enorme, ocupaba una manzana, y yo trabajaba en lo que era telas engomadas, lo que viene a ser las telas, los que cubren los camiones. Ah, sí, sí. Bueno, es de caucho, más un agregado, yo hacía el costo de eso, y también me encargaba de otras cosas dentro de esta oficina. Y ahí sí salía, tenía que entrar a las 7 de la mañana, y salía tempranito para ir a, ¿cómo es? Para poder entrar a la escuela. En horario. En horario, pero enseguida conseguí trabajo, o sea que mi padre, lo único que hacía a la mañana, porque te imaginaste, terminaba con la escuela a las 11 y pico, 11 y cuarto, el horario era de 6 menos cuarto hasta las 11 y cuarto de la noche, y yo después llegaba, me acostaba a las 2, 3 de la mañana. Y ese viejo me golpeaba la puerta. No te quería levantar, claro. Claro, me levantaba. ¿Sabes lo que me acuerdo? Me gusta hablar con vos porque nos conocemos tanto que yo no tengo que ir a buscar historias, yo ya la tengo incorporada, toda tu historia. Y yo me acuerdo de cuando nos conocimos, no quiero hablar de cuánto hace, pero como unos 40 años atrás, vos hacías un per... o sea, yo nunca supe si ese personaje que vos hacías del vendedor ambulante, era en realidad que vos habías trabajado en los colectivos vendiendo algo, o era un personaje creado para una obra de teatro. Nunca te pregunté eso. No, no, este, el personaje estaba creado para la obra de teatro, era el subterráneo. Era muy creíble. El subterráneo, subterráneo de Buenos Aires, y la hicimos en el Casa Cuerta, fue un éxito inmenso. Y un vendedor, un vendedor, vendía pornografía, ¿cierto? Era muy divertido, la gente se reía muchísimo. Mucho, mucho. Este, y cuando el teatro cumplió años de, no me acuerdo si eran 50 años y cosas, que trabajó Norma Leandro, o sea, en el Martín Coronado, que me dijo, para que yo hiciese ese monólogo, en el Martín Coronado, digamos, y me dijo, te parece, le va a... La gente aplaudió. Se volvió loco. Con todo respeto, con todo respeto, la veli que estaba, lo mejor fue lo suyo. Viste, viste, yo me habré cansado de pedirte que lo hagas, me acuerdo, en tantos años, porque era tan... Yo le dije, para mí que no habrá trabajado alguna vez, porque cómo le sale tan bien, me encantaba. Recién nombraste, ¿no?, el cumpleaños del San Martín, en una vez, vos sabés que hace unos días cumplió 62 años el Teatro de San Martín. O sea, mirá, vos con mucha historia, vos también, ¿no? Yo siempre digo que hay actores que también cumplieron años con el teatro, no importa la cantidad de años, pero has trabajado muchísimo ahí, ¿verdad? Yo, sí, en el Teatro San Martín comencé a trabajar en el 1970, haciendo Romance de Lobos, con Alfredo Alcón, Milagros de la Vega, Eddie Crilla, eso era, no sé, estaba Mosca también. Estaba Mosca, siempre, esa Mosca siempre está en el medio de todo, ¿te das cuenta? Y yo pensaba, no, no voy a nombrar todas tus obras, sería imposible, pero bueno, si yo nombro algunas que sé, Max, de ver con Lautaro, un muy guapo. Cirano, que fue maravilloso con Bianco, y hablando acá de la Mosca molesta. Ray Lía, así es la vida. El casamiento con Laura Novoa. La resistible ascensión de Arturo Wey. ¿Y cuál de todas esas obras, más allá del éxito, que todas fueron éxitos, a vos te dio más satisfacción personal por algún motivo? Quizás, no sé, por el equipo de trabajo, porque San Martín es un equipo de trabajo, no son solo los actores, ¿no? Ustedes, vos entrás a San Martín y conoces a todo el mundo, porque a los técnicos, si siguen estando, son los mismos que estuvieron hace 30 años atrás. Esa es la diferencia, quizás, de otros teatros, ¿no? No hay un grupo de técnico contratado para. Ahí ya sos la familia del San Martín. Digo, ¿cuál de todas esas obras, no importa que no hayan sido en el teatro, te dio más satisfacción personal? O disfrutaste más, no sé. Mira, en general, casi todas las obras, ¿no es cierto? Quizás, digamos, como disfrute, bueno, las obras que han sido, que han funcionado, que al público le gustó, que más que nada, que no, no, solamente mi trabajo. Yo rescato, digamos, como un gran trabajo, no un gran trabajo, sino la apuesta, la idea, que fue Shiloh, pero también las acabas de nombrar, ¿no es cierto? Dicépolo, las cosas que hicimos de Dicépolo, cualquiera de las obras, yo disfruté muchísimo. Es un disfrute, porque justamente lo que acabas de decir, lo que significaba el teatro, para todos nosotros, usted hasta estar en un elenco estable, saber, y te relacionabas con los compañeros, con los técnicos, con todo el mundo. Y eso es parte del trabajo. Cuando, en una obra de teatro, bueno, vos sabés bien de eso, también, de pronto, los compañeros, los técnicos, los técnicos que te dicen, estás bárbaro, me gustan, lo vengo a ver siempre, en este momento que haces, en tal lado lo vengo a ver. Es verdad, sí, sí. Claro, claro, es verdad. Bueno, este, de pronto esas obras, ¿no es cierto? Yo que sé, Chiguejo, cuando hicimos El Sardín de los Cereos, María Rosa Gallo, yo que sé. Es imposible nombrar todo lo que hiciste, porque... No, claro, claro. Y ese personaje, quizás, ese personaje que a vos, no sé, quizás, no te... No, la palabra no es te costó, pero disfrutaste más generarlo, o bueno, o te gustó más hacer, por la relación entre el otro personaje, no sé, hay un personaje quizás que uno recuerda siempre, ¿no? Mirá, ya te digo, el Shiloh que es uno de ellos, y también el del Jardín de los Cereos, ¿no es cierto? Y más que nada, también por la apuesta, por la idea de la apuesta. Y yo el otro día vi un programa de los ingleses, este, hablando de ellos, que hacen, que pasan el canal y hablan de las obras y demás. Y de pronto veo, cuando hablan de esto, de El Mercader de Venencia, o el Shiloh, ¿no es cierto? Y dicen que es una comedia. Yo no podía creer. No podés creer que... Entonces, yo para mí, uno lee la obra, lees la obra, y es como decir, bueno, qué pasa con el judío, qué es esto, el otro, y de pronto descubrís que pasa algo muy especial, ¿no es cierto? Hay una magia, ¿no? Hay una magia, cuando, de pronto también lo ves en una película, cuando, este, que está Pacino, que hizo Benzairo, la primera escena, la primera escena que tiene, uno de los personajes, el Mercader, digamos, el otro, porque él no es un Mercader, el Mercader de Venecia es el otro, pasa y me escupe. Entonces, el Shiloh no... lo que quiere es ser aceptado. Por eso ofrece, es adelantarse, pensar que, en ese caso, poner la libra de carne y voy a cobrar la libra de carne porque no me pagan. No, pone una cosa genial de Shakespeare, ¿no es cierto? Algo genial, ¿no es cierto?, como una libra de carne, pero lo que es, lo que yo no tengo que pensar en la libra de carne. Yo, como actor, lo que tengo es ser aceptado por el otro, ¿no es cierto? Y él le dice, me escupiste, me pateaste, me dijiste perro, me insultaste, me escupiste. Y el otro no le dice, cuando le viene a pedir plata, no, es mentira. No, es verdad, entonces lo que él quiere es ser aceptado. Entonces, por eso también la obra, porque hay tanta discusión sobre ese personaje. El día del estreno, el embajador de Israel se levantó y se fue, sobre el final, ¿no es cierto?, cuando él decide que va a cortar y se quedaron con esta historia de judíos contra católicos, o sea, es una cosa, y pasa por un ser humano. Claro, claro. Y dice, Shailo, quiere ser aceptado, que no le insulten más, que no le viene su mercader, presta plata, hace esto, pero vos no te voy a guardar nada, pero no me insultes, por favor. Y después lo terrible es que su hija se escapa con un cristiano en casa. Cuando él se entera de ahí, en todo Venecia, que el que conoce Venecia, que son los pasajitos chiquititos, las cosas, y lo escupen, se burlan de él, y le tiran huevos, y no sé qué, él por primera vez dice que tenga cuidado con su pagaré. Recién ahí, ¿no es cierto?, se da cuenta que el hecho de haberle eso no significó nada, lo siguen maltratando, la hija se le va, y si igualmente... Nada cambia. Entonces cambia, digamos, el odio, ¿no? Sí, sí, sí. El odio de ambas partes. Qué lindo, esto es un libro abierto, me encanta. Y ahora me conmocionó mucho, y también el Jardín de los Cerezos, un tipo que es esclavo, que ha sido esclavo, el padre no podía entrar a la cocina, y él compra el Jardín de los Cerezos. Es hermoso tu trabajo, ¿sabés por qué? Pensaba, ¿no? Bueno, vos podés defender un personaje también, ¿no? Qué bueno poder meterse en una historia, y el actor defiende ese personaje, así sea con un personaje, ¿no? Como, bueno, esa maravilla del Jardín de los Cerezos, de lo que estás contando. ¿Vos consumís televisión para informarte, o ves programas así, quizás como dijiste, de teatro de otros países? El Firmán Arpas, teatro, obras de teatro de Shakespeare, y la verdad que las hacen de una forma tan moderna, tan linda, ¿no es cierto?, que hay cosas que de pronto, yo ya digo, no coincido con esta mirada que ellos tenían, ¿no? Pues no quiero decir... Claro, sí, sí, te entiendo, te entiendo. ¿Qué es lo que iba a cortar? Que la idea de Shailon no era cortar, sino a cortarle el pene. Y yo me dije, tú pasa por ahí, el otro cilérico. Miradas diferentes, viste, miradas, viste. Cada uno en la vida tiene una apuesta diferente. Pasa por ahí, viste, en la hora no está, pero él en un momento dice eso, ¿no? Dice mi padre que no se le permitía entrar en la cocina, y yo compro, y después, claro, él tira abajo los árboles y hace, es un comerciante, pero Checo lo rescata, ¿no es cierto? La primera escena, y yo te digo, como yo trabajo como actor. Me encanta, me encanta, y a la gente le encanta escuchar eso. La primera escena, estamos esperando que ella llegue, la protagonista llegue. Todavía no llegó. ¿Qué está él haciendo? Cuando baja del carruaje, Shailon, Shailon. Se mezclaron los brazos. ¿Qué hace? Baja con un libro en la mano. Está leyendo, marcándole, de alguna manera. Él está enamorado de esa mujer, que nunca va, ¿no es cierto? Es la dueña. Pero baja con un libro, como diciendo yo leo. Claro, mirá la importancia, claro. Claro, no, no. El libro significa eso, algo. Checo lo pone, y vos tenés que descubrir, de verdad, está esperando, y entonces lee. Pero ¿por qué uno, cuando llega al carruaje, deja, vos dejás el libro, en el costado de la vecina de luz, y la ves y bajás a recibir a alguien, lo bajás con el libro. Que tiene que demostrar, que vos sos un tipo oculto. Claro, claro. Qué cosa, ¿no? Qué valores diferentes, ¿no? ¿Cómo la saluda? ¿Cómo puede poner el libro? No se lo pone en el bolsillo. Claro, claro. En esa obra estaba María Rosa Gallo y Bonet también, ¿no? Petraglia, creo, Spelsini. Sí, Petraglia, claro, exactamente. Sí, sí. Un montón de actores. Un montón de actores que trabajaste después, hasta Palomino creo que estaba, si no me equivoco. Palomino. Ah, ¿viste? Tony, Lestingui, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo también tengo mi libro abierto de San Marcos. Me encanta, me encanta. Y, este, quedó algo pendiente que, bueno, por la pandemia no pudiste, pero tenías una película con Geraldine Chaplin, ¿verdad? Si no me quitaba. No, se postergó. Claro, claro. Me acaban de mandar un mensaje ahora hace poco, que se harían los ensayos previos en agosto. Bien. Se empezaría a firmar en octubre, noviembre y parte de diciembre. Bien. Pero, bueno, ya se postergó desde el año pasado. Y, bueno, sí. Vamos a ver, ¿no es cierto?, qué ocurre, cómo se va a firmar. Claro. Es muy cara la filmación, porque son condecorados que no existen. Hora mágica, ¿no? Hora mágica. Hora mágica. Ah, sí, que eres Eugenio Zanetti. Exactamente. Que, bueno, está bueno saber que hay algo que uno, bueno, o sea, que no es culpa tuya, ¿no? Se posterga por la situación, por, bueno, por un montón, pero también porque se postergó por todo lo que vivimos del COVID y que fue pasando. Y, bueno, uno, ¿viste? Quizás se abren caminos y, bueno, y se puede concretar. Si mirás para atrás, ¿volverías a elegir ser actor por sobre todas las cosas? Sí, claro. No podría. ¿A quién le voy a preguntar a alguien? De hace 60 años que es actor, ¿no? No, pero, ¿sabés qué? Yo nunca pensé ser actor. Nada. Digamos, este, me gustaba el cine muchísimo, mucho la música, fui un gran lector, pero no de teatro. Ajá. Yo solamente había visto una obra de teatro en la calle Corrientes, que era un éxito, una comedia, a mí me pareció espantosa. Y nunca había, este, sí, bueno, y nunca, nunca había visto teatro. Este, solamente en Villa de Lina estaba el cine. Claro, claro. ¿Cierto? Y por curiosidad, ya, este, fui a un teatro ahí en San Isidro para ver de qué se trataba y eso me gustó. Y soy actor porque Camilo da pasada, ¿no? Por eso, este, tampoco hubiera, yo seguía trabajando en esa empresa de la que me fui para, para el horario y demás. Porque Camilo da pasada, lo que era profesor en la Escuela Nacional del Teatro Dramático, ahí del conservatorio, vino a dirigir en familia. Yo hacía Damián, el personaje más importante, el protagonista, ¿no? Ajá. ¿Viste? Y él decía, no habíamos terminado ya, él ya se iba, ¿no es cierto?, porque lo contratamos para que le llegue a la obra. Y me dijo, usted tiene ciertas condiciones, ¿por qué no estudia? Mirá. Es ahí donde yo decido entrar al conservatorio y es ahí, al mes, cuando el director me dice, usted no puede venir más tarde, porque tiene que ir, es ahí donde decido, esto, yo quiero ser actor. Y es ahí donde decidí, digamos, como una cosa que me apasionó, me apasionó de entrada, empecé a leer, comprar libros, me compré todas las obras completas de Sheffield, todo, claro, a partir del teatro me modificó y empecé a ver teatro. Mirá, ¿y sos crítico cuando ves teatro? Sos crítico así, bueno, cuando veías, sos crítico, como recién dijiste, una obra que te pareció espantosa y que quizás a otro le gustó, viste que a veces pasa eso, a uno le llega o no le llega, ¿no? No, bueno, era una comedia, no, a mí no me hizo reír, eso es todo, un actor, un primer actor, estaba lleno el teatro. Viste, a veces no pasa por ahí, ¿no? Claro. Estaba, claro, no pasa por ahí, y ojo que después yo lo vi a ese actor, no me gustó la comedia. Claro, claro. Él era un buen actor, y no me gustó la comedia, no me causó gracia, nada más, viste, yo dije, esto es el teatro. Claro. Bueno, menos mal que no te quedaste solo con él y seguiste para adelante, Robert. No, 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 es curioso nada más, eso, 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 creo que, se lo digo a todo el mundo, ¿no? Que es lo que, una de las cosas que hay que hacer desde muy chico, ser curioso, o decir, che, pues, tal cosa, no, no, a mí no me interesa, ¿cómo lo viste? ¿Vos lo viste? No. Yo tenía un vecino acá, ahora, se mudó, bueno, perdió, un vecino, íbamos a cenar, porque, en la escena de la escena de árabe, y solíamos ir a cenar, este, con la mujer, y con la mujer, íbamos a cenar al lugar, al restaurante, pero al teatro, y un día le dije, che, 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 ¿por qué no te venís al teatro? Estamos haciendo el jardín de los Cerezos, o sea, ¿por qué el jardín de los Cerezos no va muy bien? Creo que te va a gustar. No, me gusta el teatro. ¿Qué obra viste? No, no me gusta. ¿Cómo sabes si no te gusta? Entonces le dije, venite y después vamos a cenar, vamos a cenar, a un buen restaurante, y yo, venite con tu mujer, cuando salimos, me dice, me encantó, y el que no estaba muy bien era fulano del canto. Mirá, mirá. Y eso, empezó a cablarme, y a partir de ahí... Bueno, nos ganamos un nuevo público. Pero quiero decir, curioso, si yo hice teatro, empecé teatro, no me estoy alabando, sino de qué manera soy, ahí en San Isidro, yo fui por curiosidad, para ver qué era eso, en San Isidro, un amigo mío que vivía enfrente, fue al teatro ahí, y digo, ¿ahí, se puede ir? Le voy a preguntar, porque ya empezaron las clases. Y digo, a ver, ¿de qué se trata? Nada más. Y si no me gustaba, me levantaron y me iba, digamos. Claro, claro. Y digo, vengo a ver, digo, yo no tengo la menor idea, a ver si me gusta. Y terminamos la pregunta, sí, 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 me interesa, realmente es muy interesante. ¿Puedo venir? Sí, sí, si usted quiere, puede venir todos los días, ya, de las clases. Ah, sí puedo venir, va, pero... Y ahí empezó todo. Ustedes ya empezaron, y ahí empezó todo. Bueno, hoy la juventud, perdón que te interrumpa, la juventud es como, es más curiosa, ¿viste? Hoy, bueno, todos, es muy raro que alguien, un chico joven, no tenga o música en su vida, o teatro, es como que van investigando, porque eso es la vida también, ¿no? Ir investigando y formándonos de lo que nos gusta. Y, bueno, y estudian, y hacen talleres, y creo que también lo de la pandemia ayudó mucho con esto de hacer cosas por internet, cosas que no se podían salir. Y, bueno, el teatro es sanador, tanto para los artistas como para el público. Es una necesidad, es una necesidad de todos verlos. ¿Vos te das cuenta lo querido y admirado que sos? Porque yo sé que vos sos re humilde, y no estás en las redes, pero no hay un día que algún actor te nombre. El otro día Couture dijo, hoy cumple años, el gran y querido actor Roberto Carnay. Otro día otro actor te nombra, creo que Laurita Novoa te nombró también. ¿Vos te das cuenta de eso? Tendrías que estar más en las redes, de curioso, para ver cómo se habla de vos. Y vos ni te enterás. Sí, no, me entero por mi mujer. Ah, te cuenta Julia, claro, Julia hace todo. Es una maestra, Julia. Es así, están las redes, y entonces, no, me parece lo que se hace. Sí, Roda, te aman, todo el mundo te quiere. Es muy raro que por donde vos pases no haya dejado una huella más allá de tu trabajo. Una huella de cariño, de respeto, siempre hay alguien que te recuerde. ¿Te acordás cuando venía Carnay y se nos paraba acá y nos contaba algo como de lo cotidiano y terminaba siendo una gran historia y bueno, porque es actor, siempre es muy lindo saber que uno vive también en el corazón de los demás, ¿no? Y eso es lo que yo quiero decirte que pasa, honestamente, eso es lo que pasa. Pero vos sentís la admiración de tus pares también, porque vamos allá del público. Los actores, es una familia, ¿es una gran familia? Sí, es una gran familia, es una gran familia, sí, sí. Yo creo que uno es querido, en la medida que vos respetes a los demás también, ¿no es cierto? Pasa por ahí, ¿no es cierto? Y que en este trabajo, saber que sos uno más de un elenco, ¿no es cierto? Que vos no sos vos el único, sino que trabajan los demás. Y que vos trabajás con el otro, no trabajás solo. No, claro. ¿No es cierto? Vos le das cosas al otro, me refiero a los actores. Sí, sí, sí. Y a los actores y a las actrices. Estoy hablando de, uno dice el actor y la actriz, todo con la compañera. Sí, sí, los compañeros, sí. Y lo mismo pasa en televisión, ¿no es cierto? Es decir, respetarse uno al otro y no decir, ocuparse nada más que de lo tuyo. Porque uno da cosas y ver qué es lo que hace el otro, para que uno también se prenda de eso. Claro, claro. Respetar al otro, respetar al que recién empieza, respetar al viejo, al hombre que tiene ochenta y pico de años, ¿no es cierto? Y te cuenta sus historias. Es maravilloso eso. Y te emociona, ¿no? Sí, porque yo he trabajado con gente que hacía giras, con gente que salía en el carruaje. Mirá. Con Rullán, ¿qué hicimos? Romance de Lobos. Y el viejito Rullán estaba ahí con nosotros y me contaba cómo en la Guerra Española, él había ido en carruaje por todo Latinoamérica y recularon en España y justo los agarró la Guerra Civil. La mujer también era actriz, por supuesto, pero los agarró en distintos bandos. Uno estaba en la parte republicana. Ah, mirá. Y estuvieron separados durante toda la guerra, ¿no? Y entonces me contaba sus historias de cuando salía y le llevábamos los perros y salíamos a cazar. Ah, yo le digo, mirá qué divertido. No, salíamos a cazar para poder comer. Claro, 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 claro. Cuánta historia hay. Vos sos un libro, vos sos un libro sin fin. Escuchar a ese tipo, ¿no es cierto? El viejito Rullán, maravilloso, contar sus historias de sus viajes. No sé cómo venían, cómo tocaba la guitarra, cómo se quedaban sin un mango y bajaban. Salían de la posada por la ventana y después algunos que tocaban la guitarra y cantaban. Entonces, esa gente, respetar a esa gente, que hoy, viste, escucharlos, ¿no? El amor que sentía por ese trabajo. Y claro que sí. Había que querer ese trabajo. No eran grandes actores, quizás, no sé. Claro. Pero bueno. A mí me enseñaron mucho. Y bueno. El amor por la profesión. Claro, ustedes dejaron. Y vos, y bueno, es una huella que uno va dejando, ¿no? Es una huella. Vos recibiste eso, si vos dejás tus huesas también, para que el que te siga atrás, siga el camino, ¿no? Mientras vos seguís adelante, por supuesto. No hay nada más lindo que esperar que, bueno, de verte pronto, cuando se pueda. Yo me bristo de astronauta, si querés. Pero un día hablo con Julio y se vienen los dos a la radio. Porque quiero ver cómo es ser el marido de una persona como esta que no se para. Yo me imagino, termino una función, vos en la calle hablando con la gente. Nunca es me voy del trabajo a casa, como todo el mundo que sabe que tiene un horario, ¿no? También está lo que le brindás al público cuando te pregunta, cuando te para. Que a vos te encanta eso, hablar con la gente. Sí, sí. Y bueno, bueno, es una admiración. Esa es la admiración y es tu sensibilidad también. Y Julia es actriz. Ya sé, Julia también. Claro, claro. Por eso digo, qué lindo hablar con esta pareja de artistas. Así que ya le voy a decir a Julia que la próxima... Nos vestimos de astronauta, pero vienen a la radio. Mira, Robert, yo te quiero agradecer tu arte, tu don de gente, tu amistad, tu cariño, tu sensibilidad, tus emociones que siempre afloran y yo las recibo y me encanta. Sos una de las personas más queridas por tus pares, te lo digo siempre, por tu público y por los que te conocemos un poco más de cerca. Vos sabés que te quiero muchísimo. Y siempre, una vez cada tanto, me encanta charlar con vos. Nos vamos a despedir. Yo te voy a pasar simbólicamente el micrófono para que vos te despidas como quieras. Como la radio de antes, ¿viste? Había que pasarse un micrófono para todos. Ahora tenemos uno cada uno. Bueno, yo te lo paso simbólicamente para que nos despiramos. Bueno, muchas gracias por escuchar este programa, escuchar los comentarios y mis anécdotas y demás. Y lo único que le digo a este público, que por supuesto es gente que le gusta el teatro, que sigan yendo al teatro. El teatro tiene esta cosa maravillosa, a diferencia del cine o de la televisión, no del cine, porque el cine también uno sale para ir al cine. Ir al teatro significa sacar una entrada, esperar que la obra te guste, ¿no es cierto? Y eso uno lo tiene que saber como actor. Es una persona que decidió que ese día, día de semana o un sábado o domingo, viene a verte al teatro, viene a ver esta obra. Y vos no lo podés defraudar. Entonces, yo le pido a esa gente que sigan siendo exactamente lo mismo. Que vayan al teatro sin saber si les va a gustar o no les va a gustar, ¿no es cierto? Pero con la mirada de ir al teatro, salir de tu casa, ¿no es cierto? Sentarte en una butaca y después por ahí ir a tomar un café o ir a cenar. Y compartir. Que es una salida importante. Y yo soy parte de eso. Entonces, me alegro muchísimo si el espectáculo le gustó, si cuando alguna vez salgo y me dicen me encantó tal cosa, pues yo soy feliz. Entonces, les digo, de la misma manera que yo les puedo causar felicidad a ellos, también les deseo que siempre sean felices yendo al teatro. El teatro es algo maravilloso. Algo que no tiene el cine, que no tiene la televisión. El teatro, cada función es distinta. ¿No es cierto? No es la misma función del día siguiente. No es exactamente porque el público es distinto, porque el actor está distinto. O sea que, no, no sé, o sea, yo les agradezco a la gente e insisto en que ya las personas adultas, que le pidan a sus hijos que existan para que vayan al teatro. Y acompañados. Nada más lindo que ir acompañado del adulto y del menor, ¿no? De compartir eso, ¿no es cierto? Está bien. Está, qué lindo. Bueno, Robert, te quiero mucho, 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 ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo. Y bueno, nada, gracias, siempre gracias por estar. Bueno, yo les agradezco al público, esto que me decís, que me quieren tanto, o que me... Bueno, les agradezco realmente muchísimo. No sé si soy tan bueno para... Pero casate y aceptalo, por favor. No, pero bueno, no como actor, digo... Sí, lo sos, lo sos. Yo doy fe que lo sos y bueno, me encanta, me encanta saber mucho más de vos que lo que se ve en una pantalla. Hay un interior muy fuerte tuyo que, bueno, que generás todo el tiempo la sensibilidad. Y bueno, un actor tiene que tener sensibilidad, así que vos la das toda. Te mando un abrazo inmenso para vos y para Julia y ojalá pronto nos veamos yo sentada en una butaca y vos en un escenario o donde fuera. Y un beso enorme para vos y para el público que está escuchando, para tu público, un beso y un abrazo enorme, enorme. Gracias. Y vos, el programa que vos haces es maravilloso y vos sos una persona maravillosa, cálida, que sabés lo que tenés que preguntar y que conocés del tema. Conocés del tema. Tengo 40 años debajo del teatro, pero también dentro del teatro. Dentro del teatro. Te abrazo fuerte, fuerte. Igualmente, igualmente. Un beso enorme. Inmenso.